Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día es viernes y les voy a mostrar lo que tengo de comida Miren chicos, la sopita ya está lista, hoy día la hice con arroz Le he hecho arroz preganeado, miren los pedazos de carne De los huesitos canuos, chiquillos, queda súper rico El hueso corriente que venden en la carnicería, chiquillos, de ese le he hecho, miren que queda rico Miren chicos, hoy día hice salsa boloñesa, porque hice mostracholi, chiquillos, con salsa boloñesa Miren qué rico, con alto laurel, alto de... Miren el estofado de cerdo, chiquillos, miren qué rico Con harto cilantro, harta zanahoria, harto de todo Súper rico y para finalizar le he hecho un poquito de vino blanco y queda pero exquisito Algunos lo piden con sopa y otros lo piden con arroz El pollito asado, que ya tengo una bandeja lista, chiquillos, miren Y acá tengo otra bandeja ya andando El chiquillo de arroz grañado con harta zanahoria, harto de todo Puré casero, miren qué rico Miren la consistencia, chiquillos, y esta consistencia dura hasta las 4 de la tarde Que es la hora que yo termino, porque estoy haciendo una olla grande ahora de puré mil Y miren, hoy día cambiamos el espiral, como me dicen siempre, hay mostacholis, chiquillos Miren qué rico La ensalada de siempre, chiquillos, ensalada mixta, lechuga, tomate, la cebolla y el limón natural, chiquillos Vamos con todo, hoy día viernes, chiquillos, bendiciones, cuídense, mañana nos vemos, mañana trabajo Así que vamos con todo, cuídense ¡Gracias! Chiquillos